Cuando la realidad es difícil de explicar. Hubo un golpe de palacio y ganó Cristina. El equipo económico sí, definitivamente, tiene fecha de vencimiento. Necesitas una voz que te diga las cosas de frente. Ahí están en el barro peleando Alberto y Cristina. Ahí lo vemos a Masha, que está como oscilando. Y Silof, por ejemplo, estaba en la palmera. PPT Vox. Como no pudieron hacer que vuelva el asado, lo tiraron Alberto a la parrita. Domingo 22 horas por Canal 10.